y mientras estamos ante este juicio fascinante que tú defines mi querido Jaime, pues está el presidente en medio de este jaloneo con los republicanos que ojo podrían ganar la presidencia ante un Joe Biden muy mermado en el próximo proceso electoral. Y bueno, hay que decir también que ayer en la reunión con la enviada de la Casa Blanca se habló de una estrategia conjunta para enfrentar el tema del fentanilo, pero el presidente sí habló del respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y bueno, también ya anunció que precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con los cónsules y embajadores para hacerle frente a estas campañitas de vamos a mandar soldados a invadir México para rescatar a los mexicanos del narco. Mi querido Paco, ¿cómo ves esta tensión? No hacia el gobierno de Joe Biden, porque creo que ha sido claro el presidente, sino a estos republicanos y que históricamente han hablado de esto, de la militarización de la frontera, de la mano dura con México, pero que insisto, podrían regresar a la presidencia, podrían regresar al poder, entendiendo que Joe Biden está muy, pues no tan sólido, de acuerdo a las encuestas, mi querido Paco, viendo a futuro, ¿no? Por eso ayer yo le gritaba al presidente, gritar es un decir sin micrófono, que si también iba a ir con todo, a pesar de que Donald Trump fuera el candidato de los republicanos, y entendiendo lo que ha dicho el presidente de Donald Trump, cuando coincidieron Donald Trump como presidente de Estados Unidos y López Obrador de México, y dice con quien sea y contra quien sea. Así que mi querido Paco, escucho tus comentarios en un tema que creo que es muchísimo más profundo que estos dislates politiqueros de los republicanos. Si verdaderamente quisieran hablar de narcotráfico, nos enteraríamos cómo es que funcionan los cárteles gringos, pero bueno, eso es ya tener mucho optimismo, mi querido Paco. Sí, mira Vicente, sí, claro, si quisieran ellos combatir el tráfico, ahora están en el fentanilo, pero es un tema pernicioso, pernicioso cuando hay coyunturas como el secuestro, asesinato de estos jóvenes, que en realidad tienen un lado muy oscuro, pero que aprovechan muy bien en este caso los republicanos, y es un tema que nunca se va a ir, que va a estar presente en una frontera de 3.200 kilómetros, en la que tenemos ciudades como Tijuana, Juárez, Matamoros o Nuevo Laredo, que siempre van a ser tensas. En realidad, mira, la cuestión es una pregunta sencilla. ¿Aguantaría Estados Unidos una ola inmigratoria de México hacia allá? No, no la aguantaría, no la aguantaría. Hay una migración muy regulada, por más sin documentos que haya, hay una migración muy regulada, ellos la dejan pasar, ellos la dejan pasar, ilegales como dicen, ¿sí? Ellos la dejan pasar porque hay una demanda. Pero imagínate una incursión, o imaginen ustedes una incursión de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como la pongan, como en Afganistán, o como en Colombia, una incursión. ¿Cuántos mexicanos se irían a Estados Unidos? Por miles y miles y miles. ¿Aguantaría Estados Unidos? Claro que no. Lo que plantean los congresistas, a senadores o representantes, es una utopía para meter presión, para llevar agua a su molino, pero que ellos saben que no va a prosperar, no va a ir a ningún lado. Aún si llegan, si regresan al gobierno, atacar a México, no importa que sea bases a que ellos consideren terroristas o de del crimen organizado, de los cárteles de la droga, propiciaría una migración muy desordenada, muy desordenada a Estados Unidos. No importa que militaricen toda la frontera y no importa que nos pongan 3.200 kilómetros de mudo. Los mexicanos se irían y no aguantarían. Texas no aguantaría, California no aguantaría y finalmente llegaríamos hasta donde tengamos o tuviéramos que llegar en Estados Unidos. Así que esa economía de indocumentados, esa economía subterránea que hay a través de los indocumentados, no la aguantarían ellos. No la aguantarían ellos y nosotros claramente que tampoco, pero tampoco nos íbamos a dejar. Hay una especie de recelo entre ambos países, pero nos iríamos, mucha gente iría. ¿Cuántos millones de mexicanos, de ascendentes mexicanos hay allá? Pues muchas familias. Entonces no aguantaría. Esto es una perorata que es buena, es buena. Uso la palabra de Jaime es muy sexy, ciertamente, es muy sexy para hacer campaña, para golpear al presidente López Obrador, pero estaba viendo unas declaraciones de Crenshaw, que es el representante tejano que presenta la iniciativa para que fuerzas armadas de Estados Unidos se hagan cargo en parte del ataque a los grupos de narcotráfico. Por la noche ya le había bajado. Dijo, bueno, sí, le responde al presidente López Obrador y dice, ándale. Pero al final dice, no, pues es que trato de lo mejor para los mexicanos. Entiende también que el presidente López Obrador tiene mucho de razón y que este es un problema que atañe a los dos países y que en ciudades como Matamoros no se ha visto toda la problemática. Tenemos que recordar que el tema del narcotráfico en Matamoros va a cumplir cien años. Ya cumplió cien años, una disculpa. Mira, empieza a nacer en mil novecientos treinta la prohibición de Estados Unidos, acaba en el treinta y tres. En el treinta y tres acaba la por prohibición y empiezan a crearse grupos criminales que devienen en el cártel del Golfo y que es una violencia estructural, una economía subterránea estructural que finalmente nos crea narcotraficantes invisibles en Estados Unidos. Capos invisibles que controlan parte del mercado. Si ellos tomaran cualquier acción, esos cárteles invisibles o esos capos invisibles tendrían un mayor negocio del que se benefician políticos de Estados Unidos, fuerzas policiales de Estados Unidos. Entonces sería un poco de contraproducente. No han podido controlar. Mira, yo recuerdo en mil novecientos diez. Estados Unidos tenía un censo promedio de trescientos cincuenta mil habitantes adictos a los opioides. No lo han controlado desde entonces. ¿Cómo lo van a controlar en estos momentos? Cuando no han hecho nada. Mira, el tráfico de drogas de diseño, que es lo que es el fentanilo. El tráfico de drogas de diseño lo podemos rastrear en México al gobierno de Ernesto Cedillo con la familia de la esposa de Ernesto Cedillo. En parte el en parte el general Jesús Gutiérrez Rebollo es encarcelado por eso, porque denuncia a la familia de de la esposa del presidente Cedillo, que se dedica al tráfico de metanfetaminas, que no son otra cosa que drogas de diseño. Desde entonces no lo han controlado. Ha crecido en parte el el cártel de Colima da da pie a lo que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que crea Felipe Calderón con 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 Gutiérrez, con este con García Luna, lo crean y no han podido, no han podido porque no quieren, porque es un jugoso negocio también para Estados Unidos. Entonces yo quiero ver verdaderamente ya en en los hechos que llegar a gobernar, que regresar el partido republicano con Donald Trump, que es un tipo agresivo, que es un tipo violento. Quiero ver si aguantarían, no aguantarían una migración de masiva de mexicanos a Estados Unidos, si esta tuviera como base ataques de fuerzas de Estados Unidos a cuarteles o sitios de operación de cárteles mexicanos, Vicente Jaime. Así es.